Hoy en Noticias Telemedellín Radio, conocimos más detalles de cómo suelen ser los encuentros con el máximo jerarca de la Iglesia Católica. Gilmar Gómez, nuestro presentador y periodista, fue el encargado de contarnos cómo fue esa experiencia de él en el Vaticano. Gilmar Gómez es comunicador social periodista, presentador y productor. Tiene intacto en su mente el martes 7 de febrero de este año, cuando a las 8 y 15 de la mañana, cumplió un sueño de más de 20 años. Estrechar la mano del Santo Padre. Mi turno me estaba muriendo del susto, empecé a llorar. Yo creo que ahí ven en las imágenes del video en la misa desde que llegué empecé a llorar. Porque es una energía blanca, es una energía muy bonita. De la audiencia de 8 minutos, Gilmar compartió con Noticias Telemedellín algunos detalles. Por ejemplo, confirmó que de los 266 papas en la historia, Francisco rompió con todos los paradigmas y protocolos. Contó además que el Papa Francisco duerme con el resto de obispos en la Casa Santa Marta. Saluda apretando las manos y mirando los ojos, comparte el ascensor, que por años fue privado, y en caso de requerir una diligencia personal, suele salir del Vaticano a recorrer los almacenes de Roma él mismo. Es muy usual ver al Papa salir y creo que nosotros aquí tuvimos referencia cuando se le quebró la pata a la gafa, que uno siempre busca pegar loca, no sé qué. El Papa también se fue inmediatamente, no mandó a nadie, sino que se fue a buscar una pata para arreglar la gafa. En medio de la nostalgia y el sentimiento, Gilmar explica que cualquier ciudadano puede acceder a una visita personal con el Papa y nos cuenta cómo reaccionar si en las nueve horas que permanecerá el sumo pontífice en Medellín, usted se lo encuentra de frente. Decían que el esquema de seguridad con este padre, con este sacerdote, con este Papa, ha sufrido mucho porque él es, o sea, impredecible. Él se puede bajar y decir, paren aquí, él se baja, recibe el niño, recibe la anciana, quiere abrazar, quiere tomarse una foto. Yo pienso que hay que salir a la calle a ver al Papa. Para este periodista y presentador de Noticias Telemedellín, el Papa argentino rompió con todas las reglas. Por eso, prepárese para los recorridos por las vías de la ciudad, porque es posible y factible que el carismático religioso se acerque a la multitud y estreche sus manos.